Hoy aprenderemos qué hacer en caso que se te inflame una olla con aceite. ¡Vámonos! Paso número 1. Corta el paso del gués. Paso número 2. Tapa la olla hasta cubrirla completamente. Paso número 3. Lleva la olla con mucho cuidado hasta en lugar seguro. Y nunca, pero nunca, nunca le apliques agua porque podrías... Gracias por ver el...